Hola, ¿cómo están niños ratas? Soy Emanator Gaming y hoy vamos a jugarnos, pues, una partida chica de este jueguito que se llama Shadowgun Vamos a buscar un servidor y a ver qué tan mal nos va Casi no he jugado a este juego, soy nivel bajo ya tengo algunas armas Usemos la de plasma Veamos Tipo Halo ¡Uy! Doble Aquí hay otros ¡Uy! Se agachó Brincó ¡Uy! Otra kill ¡Y! Nos mataron Bueno, empecemos Veamos Venga Esta arma es de mis favoritas Para que sepan Será bueno recargar ¡Uy! Nos llevamos la kill ¡Uy! Este tipo ¡Oh! Asistencia Otra kill Otra kill A ver A ver ¡Uy! Papá ¡Uy! Escopeta No hay pex No hay pex No hay pex ¿En qué lugar vamos! ¿En qué lugar vamos? Hay chance Hay chance ¡Uy! 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 La quitaron Subirán dolor Ahorita venir para acá ¡Uy! 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 Nos mataron Hay que perder la esperanza De seguir en primero Hay que perder la esperanza ¡Uy! Una muerte A ver si nadie viene ¡Uy! 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 Papantla Shit, 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 shit Y... Maldita granada Seguimos en primero No hay que perder la racha Venga Allá va alguien Uy Acabas de salir Acabas de morir Nos va a ganar Ándele No saben bailar como yo Vamos por aquí Allá va mi víctima siguiente Brinco para abajo No se me va a ir No se me va a ir No se me va a ir ¿A dónde vas? Cargamos Uy, otro No, 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 no Hicimos en primero Nos pueden Nos pueden dejar en segundo Si ese que va en primero me rebasa Aquí hubo pelea Aquí hubo pelea Aquí está encerrado Mejor me salgo Y ya estamos en segundo Tenemos que quedar en primero No Killer Pro No me voy a ganar a los pros Yo soy muy noob Y segundo lugar No estuvo mal No podíamos haber quedado en primero No podíamos haber quedado en primero Killer Pro es un pro No hay nada que hacer Pues gracias Espero que hayan disfrutado Este pequeño gameplay Después que vendrán más Suscríbanse Denle like ¿Qué más puedo decirles? Hasta luego